¡Wow! La primera vez que vimos a Tableau, no lo podía creer. La facilidad, la velocidad con la que presentaba la información. Creo que ahora con Tableau ya no te preocupas en cómo usar la información, sino cómo analizarla, cómo pensarla, cómo sacarla más provecho de ella. Tableau es dinámico, interactivo y muy divertido. Entonces es divertido. Hace las reuniones más divertidas y más alegres también. El primer día que yo hice Tableau fue una maravilla. ¡Wow! Tengo que aprender y aprovechar de este herramienta porque eso va a cambiar todo para mí, para la empresa y para la industria. Estamos en el negocio de la aerolínea, así que la información es súper variada, de muchísimo volumen, millones y millones de pasajeros con millones de transacciones. Y con Tableau se manejan muy sencillo y muy fácil. Es maravilloso ver, por ejemplo, cómo se comporta cada uno de nuestros clientes. Todo está ahí, es a un par de clics. No podía creer los gráficos, la velocidad, la nitidez y con la rapidez con que se podían construir tantas cosas. Yo puedo poner toda mi data en un solo archivo en Excel y pegar directamente ese archivo y trabajar en tres segundos, cuatro segundos en Tableau. Y diez segundos después yo tengo un gráfico, un bar chart, lo que sea. Y a rabia. Antes tomé tres días para actualizar un dashboard. Y ahora mismo yo puedo hacer todo en tres horas. Antes de usar Tableau, había reportes que nos tomaban una semana, horas hacerlo. Y ahora es cuestión de solo preparar el dashboard y al final en minutos tienes la información. Sí, estamos utilizando Tableau en buenas partes de la empresa, casi todas. Recursos humanos, finanzas, planificación, la parte de ingresos, todo lo que es el análisis operacional. Empezó por pequeñas áreas y después empezó a crecer, crecer, crecer hasta que es casi viral. Todo el mundo lo quiere. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!